La princesa del pueblo, bueno, o la que fue princesa del pueblo, no gana para sobresaltos. Después de tomar la decisión de no volver a hablar de política ni de la familia real, Jorge Javier la trinchera y todo se vuelve en su contra. Hasta el coño de Sálvame y de Jorge Javier. DAREOL REWIN Ey, yo soy Dareol, esto es Dareol Rewin en YouTube. Justito ayer lo contábamos en el directo, que Jorge Javier Vázquez se había convertido en la María Teresa Campos de los años 2000. Y si no lo viste esto, lo voy a dejar por aquí para que vayas a verlo porque hicimos unas pinceladas de lo que hoy vamos a tratar. Y suscríbete en el canal, suscríbete porque así hubieras visto ayer el directo y hoy, pues bueno, pues eso, tienes la oportunidad de suscribirte y no perderte absolutamente nada. Suscríbete, que a mí me hace mucha ilusión. Únete a nosotros. Justo es eso. Jorge Javier es la María Teresa Campos de hace 20 años atrás. La que tiene máximo poder dentro de Mediaset en aquel momento era María Teresa, hoy es Jorge Javier Vázquez. ¿Y qué hace Jorge Javier? Utilizar ese abuso de poder que tiene y esa influencia para machacar al resto. Y es que hemos visto los últimos días a Belén Esteban un poquito alterado en el Sálvame. Incluso acusar a alguno de los compañeros de ser palmeros, palmeros, de JJ. Entre ellos Kiko Matamoros. Y lo dije ayer y hoy lo vuelvo a repetir, creo que Belén Esteban tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque se ve, se ve como hay algunos palmeros que le bailan el son a JJ, a Jorge Javier. Que todo lo que dice él va a misa. Independientemente que a lo mejor lo traguen o no lo traguen. Pero lo que dice él, palabra de Dios. Y es que Belén dijo aquello de los palmeros porque volvieron a remover los cimientos, volvieron a remover la mierda después de aquello que había pasado en aquel famoso sábado deluxe donde se presentó Belén Esteban, que le hicieron la entrevista, y saltaron las chispas entre Jorge Javier y Belén Esteban. Todos acordaréis de aquel momento y si no te acuerdas yo te lo voy a dejar por aquí para que vayas a verlo. JJ parece que pasó página y Belén Esteban no, no consiguió pasar página, le dolió muchísimo todo aquello que le había dicho Jorge Javier. Con razón o no, eso ya depende de ti, de lo que tú creas y de lo que tú opines, pero le dolió mucho a Belén Esteban. Y después de aquel mismo momento empezó un acoso y derribo contra Belén Esteban, incluso cuestionando de que ella fuera la princesa del pueblo o no, queriendo quitarle esa corona, entendedme, corona ficticia que tiene de princesa del pueblo. Y Belén no entiende este acoso, no lo entiende por qué ahora le ha tocado a ella, por qué Jorge Javier se le ha puesto entre ceja y ceja la Belén Esteban. Acusándola de que se estaba trabajando en su casa durante el confinamiento, llevándose los calentitos sin ir a plató. Y Belén Esteban contraatacando, diciendo que había palmeros, entre ellos Kiko Matamoros, podemos añadir también a Antonio David Flores, a Frigenti también, porque se les ve que son también palmeros de JJ, incluso la Mila, incluso la Patiño. Que por cierto, la Mila y la Patiño esta semana han tenido aquello, un enfrentamiento el miércoles pasado, que también aupita, eh, aupita. Y es que después de aquel famoso encontronazo que tuvieron en el Sábado Deluxe, han ido pasando cositas, cada vez han ido más, a más, a más, a más, hasta que el vaso está empezando a rebosar, hasta que se está derramando el agua en el suelo. Y es que, si os habéis estado fijando en las últimas semanas, en los últimos días, para ser más concretos, le han querido quitar hasta el título de princesa del pueblo. Y es que después de aquel enfrentamiento, parece que Belén Esteban había tomado la decisión de no volver a hablar ni de política, ni de la Casa Real en el Sálvame. ¿Por qué? Porque saltaban chispas. Y después de salir a la luz la noticia del rey con su amante, la Corina, su amante, Belén Esteban no quiso participar dentro de este embrollo. Dijo que ella de política y de Casa Real no hablaba. Y Jorge Javier, después de que por el director del Sálvame le dijera por el pinganillo, que si no va a hablar de la Casa Real, quizás ella no tenga que tener ese título de princesa del pueblo, pues parece que Belén Esteban entró en cólera. Y es que ha sido un suma y sigue, un suma y sigue. El abuso de poder que tiene JJ, con todos los que se mueven en el Sálvame, incluso en el Deluxe, está llegando a límites insospechados. El miércoles pasado, después de la última bronca que tuvieron Belén Esteban y Jorge Javier, dicen que en los pasillos, en una de las pausas, Belén Esteban dijo textualmente estoy hasta el coño de Sálvame y hasta el coño de JJ. Y parece que razón no le falta. Parece que razón no le falta. Porque no entiende la cosa y derribo. Ni ella lo entiende, ni creo que lo entienda la audiencia. Y es que Belén Esteban te podrá gustar más o menos. A mí la verdad es que no me gusta absolutamente nada. En GH VIP yo no la creí como ganadora. No la vi en ningún momento como ganadora. Para mí me pareció un auténtico tongo. Pero esta pelea, esta bronca, esta enemistad que tiene entre JJ y ella, parece que viene de aquellos mismos momentos de cuando ella ganó GH, que Jorge Javier la criticó con muchísima dureza y se apuntaron al carro muchos de esos palmeros. Pero como os decía, Belén te puede gustar o no, pero ella realmente poco ha cambiado. En cambio, Jorge Javier ha hecho un cambio brutal de quién era a quién es hoy. Llegando a niveles muy altos de narcisismo y de abuso de poder. Pero ojo, hay que recordar que recuerde todo el mundo que en quien manda es la audiencia. Espero que te haya gustado el vídeo, que lo compartas por todas tus redes sociales y que me dejes ese maravilloso like, que le des mucho amor y mucho cariño al vídeo, por favor. Quiero preguntaros varias cosas. ¿Pensáis que JJ se está pasando? ¿Es acoso lo que está haciendo hacia Belén Esteban? ¿Piensas que Belén Esteban ha perdido ese título de princesa del pueblo? ¿Crees que la audiencia pondrá a cada uno en su sitio como le pasó a María Teresa Campos? Que también tenía ese abuso de poder, ese narcisismo. Y al final las bajas audiencias la acabaron apartando de la televisión hasta lo que hoy conocemos de María Teresa Campos. Preguntas potentes, para que me las respondas tú aquí abajo. Estaré pendiente de lo que decís para leeros. Pero lo que os decía, darle mucho amor al vídeo, muchísimo amor, ¿vale? Compartirlo por vuestras redes sociales y suscríbete al canal. Que no hay cosa que me haga más ilusión, que te hagas miembro, o sea, que seas de la familia de los dareoles. Aquí, en Dareol, Rewin, tu canal de salseo, tu canal diferente de salseo. Y llegados a este punto, yo ya me despido, que me voy, que os doy un... un montón de besos, un montón de abrazos. Que esta patata me peta y que nos vemos mañana en otro vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!